Estefany Salas, la madre de Michelle, la primogénita de Luis Miguel, no autorizó el uso de su imagen en la serie, así que le pudieron otro nombre. Sin embargo, reprobó la forma en la fue representada en la trama, por ello, contó su verdad en un publicación mexicana. Su hija Michelle también estuvo en contra y se dice que por ello se distanció del cantante, Edith Post. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!